Seguimos aquí en Explosión TV, ahora en el momento de la entrevista explosiva, me encuentro con Benjamín Velázquez, mejor conocido por Benji, de aquí de Mokal Sales Corp. Saludos Benji. Saludos, buenos días. Buenos días Benji, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Eso es importante, estamos disfrutando aquí de uno de los autos de Mokal Sales Corp. Cuéntame Benji, ¿qué podemos conseguir en Mokal Sales Corp? En Mokal Sales Corp tenemos como un Nissan Altima 2015 con 22.000 millas, garantía de fábrica, importado y en esta unidad te conseguimos pagos de 265 dólares. Oye, eso está espectacular, pero Benji, cuéntame un poquito antes de la trayectoria de Mokal. Cuéntame un poquito para que la gente conozca. Mokal Sales Corp está ubicado en la carretera 111, kilómetro 5.1, con el teléfono 936-398636 o el 818-1738 y también tenemos el 531-4454. Oye, eso está excelente, ¿estamos aquí ubicados dónde? En la carretera 111, kilómetro 5.1. Mokal Sales Corp lleva 16 años aquí dando el servicio, tiene un cliente de toda la ira, entre ellos en Dieque, Cunebra, y recordándole siempre, recuerda que no es vender, es el servicio que tú le dejas al cliente, que eso cuenta mucho. Eso es bien importante Benji, porque por vender, vende todo el mundo, pero usted da un buen servicio, excelente servicio, después que el cliente compra el vehículo. Así mismo es, muchos de los clientes de Noceto nos dicen que nosotros somos los auténticos de la 111. No, eso está bueno, eso está bueno, estamos aquí disfrutando de un día de verano en uno de los autos de Mokal. ¿Y qué otros vehículos podemos conseguir accesibles allí? En ellos, entre ellos tenemos Hyundai 2013, automática, full power, con aro, con spoiler, esa coguita la tenemos desde, porque tenemos varias, desde 8995, y ahí le conseguimos un paquito de ciento y pico dólares, porque tenemos el interés de tener un 2.49. Oye, varios colores me imagino, también de todas, coger. Tenemos de todos, tenemos. Y también si no obtienes para comprarla financiada, tenemos unidades desde 995 dólares, cajitos económicos tenemos, y también tenemos una compañía que juega con crédito afectado, siempre y cuando cobre con talonario, y los ingresos sean de 1.256, ya te sabes, está aprobado. Oye, que ustedes le ayudan de todas maneras al cliente que venga con crédito afectado, con todo lo que le esté sucediendo, puede venir para aquí y ustedes lo ayudan. Sí, y me tiene, si quiere me puede llamar y yo te oriento al 939-639-8636, esa línea directa de Mokal 724. Mira, Benny, ahora que se están acercando las clases, ustedes saben que estamos nosotros los padres buscando un casito para nuestro hijo, para la universidad, para su trabajo, ¿qué tú tienes allí que me puedas ofrecer? Allí tenemos de todas las unidades, tenemos casitos importados originales, tenemos carros reposeídos, tenemos guagua familiar, tenemos picoces, tenemos casos deportivos, entre ellos tenemos Hyundai Genesis 2013, garantía fábrica. ¿Cuánto es ese? Ese carrito le podemos conseguir un paguito de 289 dólares. ¿En un Genesis? En Genesis 2013. Eso está excelente, mi hermano, eso lo hacen más que ustedes. Sí, los auténticos de la 111, como dicen los clientes. Ahí están, muchachos. ¿Y casitos más económicos tienen también? Sí, tenemos unidades, entre ellos ahora mismo me llegó mercancía ayer, dos Hyundai y el Altra, lo tenemos desde 5995, lo mismo puede ser cash financiado, como te guste. Sí, eso está excelente, de verdad que sí. ¿Ustedes son los auténticos de la 111? Eso dicen los clientes. Mira, para todos esos clientes que nos están viendo, cuéntame nuevamente, ¿dónde están ubicados? Estamos en la carretera 111, kilómetro 5.1, en las dos entradas principales para el pueblo de Moca, al lado de McDonald's. ¿Bien accesible? Sí, la misma 111. ¿Y números de teléfono? 939-639-8636, o el 818-1738, o el 531-4454. Ahí estamos. Bueno, mi gente, vamos a seguir escuchando de buscar Safe Corp en breve, así que, Benji, agradecido con esta cuartita que me están dando en el día de hoy. Aquí por la 111. Así que vamos a seguir disfrutando y los dejamos en Explosión TV.